La Defensoría de los Habitantes informa que este martes 12 de enero 2021 recibirá consultas y enuncias de 4 de la tarde en adelante y por espacio de una hora en San Isidro del General, específicamente en el parque de la localidad. La Defensoría tiene competencia para intervenir en asuntos relacionados con el sector público, el cual está integrado por instituciones como la Caga Costarricense, Seguro Social, las Municipalidades, el ICE, Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Salud, entre otros. Las consultas y denuncias que se presenten ante la Defensoría de los Habitantes no requieren formalidades especiales y pueden ser planteadas tanto de manera verbal como escrita. En la actividad estará presente la Defensoría de los Habitantes, Catalina Crespo. La Defensoría continuará con su labor de estar cerca de los habitantes para facilitar los servicios y en esa dirección invita a las personas usuarias a acercarse a presentar sus consultas o denuncias. Se solicita el uso de mascarillas y acatar las recomendaciones de salud en materia de distanciamiento, entre otros. La institución tiene habilitadas las líneas telefónicas 825-87-7474, 400-08-500 en el horario 8 de la mañana, 4 de la tarde. También las personas usuarias pueden enviar consultas por medio de WhatsApp a través de los números 8375-5187 y 8592-6670. Otro canal que está a servicio es por medio de un formulario a través de la página web www.dhr.go.cr. A su vez pueden recurrir a la oficina regional ubicada en Pérez Celedón. A su vez pueden recurrir a la oficina regional ubicada en Pérez Celedón.